¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa de pesca de Collection Bait, este precioso día me encuentro en una de la tarde de buscar las lobinas el día de hoy estaba configurando pues mi sonar, parece que estamos aquí en un área muy baja para la intro programa por ahí nos acaba de llegar a nuestro stock, un carretazo raza, carretazo para toda la raza que anda buscando carretes buenos a precio accesible, pues bueno, este va con la garantía y recomendación de Collection Bait de José Luis Francisco Cortés, es un carrete que es muy muy rápido raza velocidad 7.2 a 1 de la marca Bass Fishing USA raza, es un carretonon ideal para tirarlo con lineas hasta 15 libras, ya sea fluro o mono y trenzado hasta 50 es un super carrete, super real raza y vamos a armarlo con una excelente vara que tenemos ya tiempo trabajándola ahí en nuestro stock es de la marca H2O es una caña pro elite fibra de carbono raza, chulada de vara y bueno, vamos a armarla y vamos a buscar las lobinas el día de hoy ya es el invierno, aunque esta mañana no está tan fría, déjela sudar en el carro ya está fresco raza los animales ya no se van a mover tenemos buen nivel de agua ya en este tiempo llovió mucho, acaba de pasar un frente fío antier es el primer día que me toca soleado y bueno, vamos a tratar de buscar las lobinotas con ese hermoso paquete que vamos a armar ahorita este con vaso raza recuerde que tenemos envíos a cualquier parte de la república mexicana 100% calidad, 100% seriedad, es mi lema raza solo trabajamos marcas originales raza, no trabajamos productos pues como dicen entre comillas piratas raza vamos a conocer el combo que le estoy diciendo lo vamos a armar esta preciosa mañana con un poco entumido pero bueno vamos a comenzar el programa raza no se mueva de ahí ya está ya está ya está ya está tan b w 5 Bueno raza vamos a mostrarles primero que nada el reel raza de la marca Bass Fishing como se ve aquí, vamos a sacarlo a ver como viene raza, la caja ahí es un poquito arrugada a veces por el empaque pero bueno, es un carretonón, vamos a ponernos aquí raza así viene, trae su instructivo, pero vean lo precioso y hermoso que está esta maquina la velocidad de recobro es 7.2 a 1 como especifica aquí en la caja Bass Fishing USA es una marca importada de Estados Unidos a precio accesible para toda la raza, miren nomás que chulada de río vamos a hacerle aquí una prueba, nomás para que vean como corre la bobina de raza fíjese nomás, no hace ningún ruido, no hace nada raza más que trabajar Bass Fishing disponible ahí en nuestro muro, búsquenos como Francisco Cortes, es de 13 valeros Bass Fishing USA raza, como está aquí en la marca vamos a montarlo con línea de mono me gustaría también como para los paletonos, aunque es muy rápido raza a mí me gusta tirar los crambay con señuelos rápidos, entonces este, hay raza que los tira con señuelos cortitos con, con este, 5, 4 o 6, a mí no me gusta tirarlos rápido raza con trenzado para sacarlas de volada, yo no me canso raza la única diferencia de usar un carrete lento es por que te vas a cansar cuando estás trabajando con señuelos muy rápidos, pero en esta ocasión lo vamos a montar en un arreglo florida con plástico le vamos a armar línea de mono de 20 libras raza por otro lado, aquí vamos a ponerlo, aquí está esta hermosa vara que es de la marca H2O importada de Estados Unidos también fibra de carbono es la duro 7 pies, medio, un heavy, un cañonón super liviana, anillas Fuji bueno, que le puedo decir, fibra de carbono, aquí están sus instructivos el mango, todo nuevecito raza una chulada de vara bien balanceada la cual, este, la vamos a armar también ahorita con el con este carretón raza chulada de carrete, va a ser una maravilla de reel yo los mire este año, salieron en el ICAS en Estados Unidos gracias a Dios pudimos traer esta marca para acá y está disponible para toda la raza, raza no creo que es un carrete caro, raza, es un carrete bueno y accesible para cualquier tipo de pescador deportivo que le interese adquirir buen equipo, raza con esta calidad en el mercado por el precio que lo tenemos no tenemos competencia, raza, te lo muestro una nueva vez, mira estos son BB3, que son, son la última generación en carretes rápidos te fijas, no deja de caminar la bobina bueno, vamos a armarlo, raza, vamos a armarlo espero le estén sirviendo nuestros consejos estamos en el Facebook con Francisco Cortez aprecienle, una chulada de carrete ahí está la marca Bass Fishing USA con la vara H2 en duro raza es una maravilla de combo este que voy a armar dos tonos de de grafito, fibro de carbono, anillas Fuji como dice ahí el fabricante es una maravilla línea de vara, raza, no pesa no pesará ni los 150 gramos, raza miren nomás que chulada vamos a ponernos por aquí en lo que saco la la línea raza y aprovechando este tenemos este tipo de pinza que es la serie pro de la marca Bass Fishing este este tipo de pinza es la serie pro es aluminio con acero la punta una excelente pinza viene tal cual se la mostramos trae para que cortes como viste ahorita el mono con tijera para que arregle los anzuelos en caso de que estén torcidos fijar plomos y sacar los trisillos del del anzuelo raza un excelente equipo esta es la serie pro a un precio accesible para toda la raza si le interesa algún producto búsquenos en el facebook con Francisco Corse Terraza ahí nos va a hallar y lo vamos a atender como usted se merece volar déjeme saco la línea para armar el el reel como le decía este voy a ponerle línea de 25 libras este lo ideal para este reel sería pues 20 no aquí lo que nos dice el fabricante es que 15 monos y 50 trenzados pero bueno en esta ocasión traigo 20 vamos a probarlo de la marca Daiwa que es buenísima raza vamos a armarlo para evitarnos tiempo y espacio ya han visto por ahí el tip que les he dado como cuando vamos a embobinar la o a cargar vaya la los carretes raza yo uso un pedacito de cinta negra así como se ve aquí y lo único que hago es este pues cargarlo no primero vamos a a ponerlo a la vara raza siempre que armemos un combo por primera vez tenemos que cerciorarnos que las guías aunque son varas nuevas vengan bien centradas para no dañar el carrete a la hora de sentarlo este esta marca trae como un tipo de goma en su en su en su en su portacarretes para que cuando lo cierre ya no se mueva raza hay que ahora se va a hacer un combazo ahora si vamos a armarlo vamos a meterle la línea así como se ve aquí algo que se me pasó mostrarles del carrete que estos carretes acaban en como en punta raza se fijan esto nos ayuda a tener lances mucho más largos raza y este y la velocidad de recobro pues como vieron el 721 pero lo peculiar es que acaba en punta la salida a la guía es cónica raza según el fabricante eso nos quiere decir que la línea entra más rápido y entra mejor acomodada ya lo armé así como está aquí ahora le voy a poner este pedazo de cinta a ver así como se ve en la bobina espero ahí me agarre esto nomás es para no amarrar raza usted se preguntará que pasa una vez que que me acabe yo la línea y que llegue hasta ahí bueno pues simplemente hay que amarrarle más línea raza y ponerlos listos pero no es que se le vaya a ir que se acabe la línea así en una en una sola sentada raza este carrete dice la marca ahí que es para 17 libras de drag raza es un carretonón se lo recomiendo ampliamente igual que la barra raza yo le puse línea muy gruesa siempre me gusta calar los riles que trabajamos con línea de poder ya que en lo personal yo uso mucho este tipo de línea 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 gruesa raza entonces imagínese si usted tira línea de 6, 8, 10 libras no va a ser una chulada como le dije es un carrete muy rápido trae mucha velocidad en la bobina tienes que saber controlar muy bien los bycasting de este tipo de velocidad raza pero una vez que les haya son una maravilla raza bueno ya lo hemos armado el carrete vamos a cerrar aquí la line aquí está vamos a poner la caja por acá por este lado voy a buscar este que señuelo ponerle raza no se vaya continuamos armamos y comenzamos a pescar raza esta en collection by recuerde el reel Bass Fishing USA 13 bearing a un precio accesible para toda la raza fíjese como esta acabado la punta y todo un carretonón la manivela de poder muy grande fíjese mi mano montado en esta caña hermosa de la marca H2 Express ah duro raza continuamos previo 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 Vamos a armar el combo este que andamos estrenando, raza. Vamos a ponerlo en Florida, voy a poner un stopper de la marca de Collection Bait. Ahí quedó, así como lo puse. Este tipo de stopper son ideales para que tu línea no se te mueva, raza. Ahí del arreglo donde, del plomo más bien, no del arreglo. Y hagas una presentación vertical, el cual es llamada arreglo Florida. Acuérdate que la bala que va libre es arreglo Texas. Y la bala fija es Florida, con un anzuelo de la marca de Collection Bait. Del 2-0, Way Gap. Acerado, raza. Con un amplio descanso aquí. Pruébelos y va a ver los resultados, raza. No ande comprando anzuelos por ciento. Un pescado bueno vale la pena que le invierta, raza. Y más si andan en un torneo. Pero, entonces aquí en Collection Bait solo le vamos a mandar calidad, raza. No son anzuelos de alambre que se abren, de esos que vienen por ciento. Son anzuelos de calidad, raza. A un precio accesible para todo el pescador de lovina, raza. Puse un nudo palomar, me quedé aquí platicando. Ya lo cerré. Acuérdense que traigo línea de agua de 25 libras, raza. Muy poderosa. Porque aquí en la presa que ando pescando, que van a pescar esto. Pues la cobertura es muy densa. Hay mucho árbol y piedra y etc. Vamos a ponerle una... ¿Qué le pondremos, raza? Vamos a probarle con una criatura de la marca Misil. El Baby Destroyer. Vamos a poner el color Candy Grass. Nos dio la oportunidad de destruirlos aquí en México. Y bueno, usted pruébelos. No se vaya con la pinza, con carretes que usted va a pagar caros. En Collection Bay le vamos a vender calidad, raza. A precio para que toda la gente los pueda comprar, raza. Son carretes pro profesionales. Pro como abreviado en inglés. Pero tratamos de trabajar accesorios para todo el público, raza. Es muy, muy rápido. Le tuve que cerrar la velocidad en lo que lo agarro. No me costó nada de esfuerzo, raza. Aquí nomás les voy a dar un consejo. Esta boina es la maestra, raza. Son milimétricos, raza. Si le cierras poquito... Ya que te cambió. Ese es uno. Y esta es la velocidad. Aquí donde dice más y menos, hacia arriba. Está abierto. Quiere decir que los imanes están libres. Te lo voy a demostrar, mira. Para que todo se aprenda. Ahí. Aquí como se ve, está el top, perras. Perdón. Aquí me indica mi palanca que está todos los imanes salidos. ¿Eso qué quiere decir? Que la bobina va a tener fricción con los imanes y no va a correr. Le va a quitar velocidad. Si yo la voy sacando, como en este caso se ve, lo regreso, la libero y corre mucho más. Entonces lo que yo calibro el carrete, lo amanso, como yo le llamo. Lo voy a poner más o menos a la mitad en el 5, mira. Más o menos así en el 5. Y ya de ahí, conforme vaya agarrándole al reel, pues bueno, ya va a ser la forma de... De usarlo, raza. Acuérdate que es un carretonón. Muy, muy rápido, raza. Para hacer tiros muy rápidos. Tiene 7.2 a 1 de poder de velocidad. Para sacar las bobinas de coberturas muy cerradas, etc. Espero que estés siguiendo nuestros consejos. Recuerda que estamos ahí en el Facebook. Como Francisco Corstex, raza. Hemos armado un combo, vamos a probarlo. Bajo este tipo de cobertura, como se ve aquí. Este era un punto que traía yo marcado, pero bueno, vamos a detallarlo. Ya quedó armado con su línea de agua. Una hermosa vara. Créeme lo que es un súper con vaso. La caña y el carrete se venden por separado. Están disponibles en Facebook. Para que si tú deseas algún producto, te pongas en contacto ahí con nosotros. La caña y el carrete se venden por separado. No sé si lo notaron, pero se me pasó un detalle, raza, para que no se le pase. Qué buena lobinota, raza. Se me olvidó cerrarle la estrella, el clutch. Y a la hora que leí el hook set, pues no recogí el carrete, raza. Acuérdese que la estrella es lo que fija el reel. Qué buena lobinota, raza. Primer tiro. Ahí están los resultados. Es un carretonón, raza. Carretonón, la saqué. En menos de una fracción de segundo hay esos palos. Qué chula lobinota. Déjenme la conservo en el ligero. Ahorita la devuelvo para explicarle un poquito lo que estamos haciendo y lo que se me pasó a hacer. Como el reel es nuevo. Hasta todo se nos pasa, déjenme dejarlo del señuelo. No le cerré el clutch. Entonces, este... Aquí está la captura Baby Destroyer, la tarde en Florida. Al no cerrarle del clutch. Que es esta parte, la estrella. Como se ve aquí. Entonces, yo la tenía abierta, se fijan. Algo que yo le doy, el carrete no amarra. Pues me sacaba línea. Entonces, este es el drag. Por eso aquí ya lo cierras. Una vez que cierro, ya empieza a amarrar, ¿no? Yo te recomiendo que nunca los trinques hasta dentro. Tiene que estar poquito así. Que te saque poquita línea, raza, para que... Perdón. Para que no vayas a reventarlos. Cuando regresamos de estrella, está libre la bobina. Te fijas, ahí está libre, mira. Entonces, lo único que hago es cerrar la estrella. Por ahí así, más o menos. Y ahí ya le pruebo. Depende del embalse, donde estés pescando. Y la calidad de los animales que haiga. Le vi. Me estaba... Me estaba, este, ganando la... La lobinota, raza, pero... Pues bueno. Yo uso línea muy gruesa, por lo que les decía. Pescamos mucho, o de cobertura muy densa, raza. Entonces, los animales los enganchas bajo ese tipo de... De cobertura. Y si no traes un carrete rápido... ¡No lo desgancho, mira! ¡Qué buena la lobinota, raza! ¡Qué buena la lobinota! Un muy buen carrete, raza, para el costo-beneficio que tiene. Con la captura de misil, que es simplemente letal. Este, como todos, horribles. Hay que... Amanzarlos, ponerlos en práctica, raza, y... Y verán los resultados. Miren qué bella lobinota. Chula, bella, hermosa. Vamos a conservarlo. Ahorita lo regresamos, raza. Usted no se las comas, raza. Yo las estoy conservando nomás para... Para seguirle compartiendo la jornada de pesca el día de hoy, raza. Vamos a armar la figura de misil. Ahí están recargadas en los mogotes. Se añuelo, ideal y perfecto. Para... Pichar palos. Cobertura densa, cerrada, raza. Voy a estirar un poco la línea. Para... Seguir pescando esta zona, raza. El novio del asunto era mostrarle cómo funcionaba este combazo. Ya vieron. La caña es medium heavy. También, este... Muy poderosa. Esa es fibra de carbono. Este... Muy liviana. Son más rígidas, pero más livianas. Tienes un poder... Tremendo, raza. Yo con este tipo de vara, para este tipo de cobertura, no ocupo cañas heavy. Es una chulada de vara. Se acuerdan en el mogote. Si me acabo en punto. Pues bueno, si tenía lovinas. Vamos a... A tratar de sacarlos. Y no los reventamos. Quise haberlo pescado más, pero... Pues no se pudo, raza. Es un árbol. Una cerca con... Con piedra. Cadaquísima razón. Muro. Le sacamos dos lovinitas. Las cuales vamos a... A devolverlas. Nomás voy a acomodar aquí... Mi señuelo. Estaba muy bueno el punto, raza. Lástima que... Pues ni a Toreno estaba muy concentrado por estarles explicando las... Las características y factores referente a... Al combo que estamos tirando ahorita, raza. Pero bueno, es parte del show. Traemos dos buenas lovinas. Vamos a armar el... El misil, raza. Estaba bueno el punto, raza. Pero ya me marcó la pauta para... Para ver dónde están los... Los animales que va a servir para hacer este tipo de... De cobertura. Déjame le hago un tiro. Ya es muy difícil que... Que ganche una, ya que me arreme mucho allá en la zona de strike. Pero bueno. De repente los animales... Hasta abajo de la lancha los agarran. Estaba muy bueno el punto. Una zona de mogotes. Árboles hundidos. Vamos a irnos a un corte, raza. En el siguiente bloque liberamos esas lovinotas. No se vaya. Bueno, raza. Vamos a sacar las lovinotas que agarramos hace un momento. En la parte de allá atrás, raza. Con este precioso combazo. Bass Fishing, el Rilly Navarra H2. Siete medios, un heavy, raza. Que buen par de... De lovinotas, raza. Nada más que churpar de lovinas. Vamos a... A checar que esté... Grabando la cámara para... Para devolver la raza. Que el raza del agua. Una. Y dos. Se fueron bien, se nota raza. Vamos a seguirle... Compartiendo el día de pesca. Sobre todo fue un día... Este... En el cual me enfoqué... De mostrarle otra opción de... De carretes raza. Carretes accesibles para toda la... Para toda la raza. Con la calidad de Collection Bait. Un excelente carrete. Bass Fishing 200. Bass Fishing. 13 Verde en esta hermosa barra raza. En esta hermosa barra raza. Serie Pro Elite Raza. Equipo profesional... De alta calidad. A un peso accesible para... Para todos ustedes, raza. Vamos a pescar... Vamos a pescar... Es apuntón a este cerro. Así como baja. Aquí está la profundidad del sonar. Y vamos a ver unos tiros raza. Se nos está acabando el tiempo. La idea era mostrarle... Este... Excelente carrete con esa bella gavara. Ideal para arreglos tejas o floridas. Pero bueno, vamos a seguir haciendo lo que más nos gusta. Este es carro. Vamos a ponerlo por aquí así. Pico por ahí. Noté que estaban más pegadas a los... A los... A los carruños, raza. Entonces... Vamos a trabajar aquí. Antes de ir a otra zona de... Con ese tipo de características. Cuando la lobina te dice... ¿Dónde está? ¿Cómo está comiendo? Como en el caso de hace un momento. Ahorita que estábamos pegando el carrete. Esta pared. Búscanos ahí en el Facebook. Como Francisco Cortes. Te manejamos un stock muy amplio. De señuelos para la pesca de la lobina rosa. Se ve muy interesante la pared. de raza, pero el talle es que lo agarren, allá nos saló con madre la captura de misiles. Muy buena pared, pero no quisieron raza, vamos a movernos, vamos a buscar la cobertura como la sacamos allá hace un momento raza. Ahí está raza, lovinona, me saco la lancha de aquí para no tocarla, así no se nos va, qué buen bicho no raza, me vine a buscar a ese tipo de zonas con, se fue la criatura pero ahí tenemos un puño raza, créanme lo que es un super carretazo raza. Para el costo que tienes un super carretonononon, la vara no se diga raza, aquí están los resultados, miren nada más que chula lovinas, es un puntazo que me di aquí con el zonarras, van tres que le saco, voy a regresarla al dinero, aquí traigo otras dos más, miren, qué chulado lovinas, miren, esto nomás lo viste aquí en Collection, vaya raza. ¿Por qué no la regrese a raza? Porque quería probar bien el punto, llegué y ganché un pescado muy grande, no lo pude sacar, incluso me talló toda la línea, ya que venía del otro garruño y no lo pude agarrar, baby destroyer, un señor sumamente letal raza, manejamos muchos colores raza, pero ahorita el día de hoy estamos usando el, este que es el color candigrass raza, que es bueno, letal, me aleje de la zona de pesca, van tres animales que le saco ahí muy buenos, uno muy grande que acabo de perder raza, y este, y bueno es parte del show, espero le esté sirviendo nuestros tips, la idea de hoy fue probar ese carrete con esa vara raza, y bueno, ya vieron los excelentes resultados, vamos a armarlo aquí como se ve raza, color candigrass de la marca misil raza, un señuelo letal, aquí está, como se ve aquí en cámara, con Florida vamos a hacer otros tiros antes de regresar esas luminotas razas, eso es lo que le digo, muy rápido el reel, hay que estar muy buzos, yo lo traigo en la, así como lo calibre al inicio del programa, mita y mita raza, esta bobina es la que traigo un poquito más ajustada a esta de este lado, y acá lo traigo como tres cuartos de libre, pero ya usted lo va a ir ajustando, depende de sus necesidades y con lo que lo vaya a usar raza, ahí se me fue un animal muy muy grande raza, por eso no, no quería este, aquí está el cómodo, llegué y ni chance me dio de prender las cámaras, a veces esos pequeños detalles pues también se nos van los animales, no están encima los animales raza, van a estar sobre ocho pies, más o menos, pero ahí están, muy grandes lobinotas raza, acuérdense que ya es el invierno, ya no están los pescados tan activos, aunque me vean acá muy primaveral, pues afortunadamente en esta zona del país no ha pegado tanto, tan crudo el frío, pero ya no va a estar tan vorace el piquete raza, aunque va a haber tarde esos días un poco más cálidos, en el cual vamos a enganchar buenas lobinotas, si la pesca se pone no mala, pero se pone más difícil de pescar raza, a ese punto le saqué tres lobinas y una muy grande que se nos fue que no, no la pudimos tomar, todo gracias a este excelente señuelo, con este excelente carrete Bass Fishing, en la caña H2 raza, si usted desea algún producto, necesita ver nuestros artículos, ocupa de mandarnos solicitud de amistad en el Facebook raza, ahí lo vamos a atender con madre, como usted se merece, siempre y cuando nos respondan los mensajes, porque hay raza que entra y parecen, pues no, no les interesa raza, entran, ven y no comentan o no nada, es una página de artículos de pesca en la cual lo atendemos rápidamente, lo asesoramos y solamente le vamos a cambiar señuelos letales raza para la pesca de lobinas, se nos acabó el punto, probamos el reel, probamos la vara, yo uso este tipo de líneas siempre muy gruesas raza, como aquí se ve, muy gruesas, pero es un excelente reel para que usted lo monte en cualquier línea, abajo de 10 libras no se lo recomiendo porque es una lobina muy grande raza, se le puede meter aquí por el filtro este, pero este, de 10 hacia arriba, jala con madre, si usted le pone trenzado, etc, es un excelente reel raza, vamos a liberar esas lobinas raza antes de movernos al último punto de la tarde raza, espero les estén sirviendo nuestros consejos, vamos a sacar esas lobinotas aquí del vivero, miren nomás que bonita, vamos a devolverles, cual debe ser, una, aquí están bin vimbre de las charras, mira nomás que chulos los lobinotes, chulada de animales, 2, 3, vamos por la tercera raza, estos son los guantes que le vamos a mandar, los guantes de collection bay, ideales para que usted manipule las lobinas así como nosotros y no se le resbalen o lo corten tienen este tipo de agarre especial que son ideales para este tipo de trabajo muy chula lobinota, muy sana 3 de ese punto con este excelente señuelo que es la criatura baby destroyer de misil en el combo que probamos el día de hoy Raza, así como está aquí que le pareció el programa Raza? la idea fue mostrarle esta nueva marca que vamos a estar distribuyendo aquí en México que es la marca Bass Fishing, en marca de carretes bike casting carretes muy rápidos, 7-2-1 solamente tenemos por el momento ese tipo de velocidad manejamos izquierdos y derechos cheque disponibilidad en nuestra perdón, en nuestra página en el facebook Raza no era tanto entré a pescar, hemos sacado buenos animales he pescado dos puntos pero la verdad quería enseñarles y demostrarles como funciona ese carrete Raza voy a buscar un puntito que tengo aquí muy cerquita de esta área de la presa para ver si podemos enganchar unas lobinotas recuerde, mi nombre es Francisco Cortés estamos ahí en el facebook con nuestra página comercial busquenos como Francisco Cortés le vamos a mandar puros señuelos de tales Raza para que usted pesque las grandes lobinotas como nosotros vamos a irnos al último corte de la tarde Raza continuamos bueno Raza, hemos llegado al final del programa espero les haya gustado nos enfocamos el día de hoy en mostrarles este nuevo carrete que nos acaba de llegar a nuestro stock nuestra compañía Collection Bay las varas ya tenemos tiempo trabajándolas pero no en este modelo que también es una excelente vara Raza una excelente opción para toda la raza que le gusta pescar lobinas a un precio accesible para toda la raza compadre voy a hacerles los últimos tiros este a un puntito que llegué aquí antes de despedirme espero les haya gustado el programa un excelente combazo como es este aquí se prueban los carretes Raza aquí se ven si funcionan aquí no le vamos a mandar cosas que usted va a andar haciendo experimentos son tal cual los productos como están en la imagen ahí nuestro en nuestro Facebook Raza vamos a hacer una castellita con la captura de misil que tenemos montado antes de irnos ya nos excedimos un poquito de tiempo pero bueno es parte del show Raza recuerde que si necesita algún producto de los que trabajamos búsquenos en el Facebook como Francisco Kors ustedes Raza y lo vamos a atender de volada yo decidí poner línea gruesa pues es la que más uso aquí en esta tipo de presa de Raza pero como yo le decía ya si usted desea de 10 libras hacia arriba le va a jalar con madre el cabrón más en mostrarles este tipo de de producto que tenemos disponible ahí para enviar inmediato a todo México Raza esto es lo bonito de la pesca lovina Raza mucha adrenalina no sabes ni a qué hora ni en qué momento te va a cambiar la pesca bueno nos vemos en el siguiente programa Raza estuviste en Collection Bait felices fiestas para toda la Raza tome con precaución no se me aloque Raza si va a manejar malicele que ahí la Raza en su casa lo espera nos despedimos con este majestuoso paisaje gracias por habernos acompañado este año más aquí en nuestro canal en YouTube y por ahí en varias partes de México donde nos vimos un saludo para toda la Raza que nos ve en el centro de México en la Ciudad de México en Querétaro San Luis en Hidalgo Raza para toda la Raza de Hidalgo un saludo un fuerte abrazo a mi compadre Rogelio Lugo bueno cantidad de Raza que nos conoce a mi compadre la polla del DF a los caramillos que están en Guanajuato a toda la mayoría la raza que nos sigue por este y otro canal a la gente que está en Puebla Oaxaca Sinaloa les deseo lo mejor y este fue el programa de pesca de Collection Bait pescando con este excelente carrete y esta buena vara ya vimos como trabaja y si usted desea alguno contáctenos y lo mandamos de volada compadre nos vemos en el siguiente programa y síganos el año que viene si Dios quiere aquí estamos en contacto